¿Pero y esta hermosura? ¿Hola? Miren, ahora sí podemos darle vueltas. ¡Miren! Hey, ¿qué tal? Mi nombre es War Santiago y yo les traigo un video informándoles un poquito de todo lo que ha llegado en la nueva actualización de Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, ya ha llegado la actualización. Algunas cositas han pasado. Para la gente que tiene el pase de batalla van a recibir automáticamente los zapatos. Así que aquí están, dice, ahora algunas recompensas se están dando de otra forma. Así que te mereces esto. Gracias por jugar. ¿Este objeto está deshabilitado temporalmente o es exclusivo de otra plataforma? Ok. Está deshabilitado, ya les dije, en un short el día de ayer, de hecho un poco tarde, que al parecer visualmente tiene un error. Por ende, Fortnite no puede sacarlo aún. Muy lamentable porque yo creo que de toda esta actualización lo que más esperaba era los zapatos. Y pues ahora tenemos que esperar. No han dicho fecha exacta de cuándo pueden estar regresando. Pero esperemos que sea pronto porque yo sé que cuando estén la van a romper bastante. Y va a haber bastantes, bastantes clips, shorts, videos de todo esto. ¿Y qué pasa si pongo a equipar? ¿Ojo? A ver. No, no está. Ya iba a decir que ahí se le ven las... Ay, pero aquí está. ¡Ah! ¡Uf! Miren qué belleza. O sea, ya está un espacio aquí en el casillero. Como para... ¡Qué genial! Se imaginan en algún futuro que haya gafas o que haya gorras, guantes, camisetas. O sea, literalmente yo creo que ahí sí van a cambiar bastante lo que son cosméticos. ¿Cuánto irán a costar? No tengo la mínima idea. Pero, en realidad, me gusta bastante esto porque podemos hacerlo más a nuestro estilo cada cosmético. Y eso es lo que creo que le da más valor. Si nos vamos acá, me aparece que aún está bloqueado. Pero ya supuestamente lo conseguí. Ahí me dice incluso equipar. No sé si es que... Sí, es lo único que... De todo esto me aparece que puede equipar. Miren. Y lamentablemente no se puede. Me encantaría que hubiera un truco para equipar. A ver si podemos hacer de alguna manera para... Pero aquí pueden ver. O sea, está esto en el casillero. Pero no se puede equipar porque está deshabilitado por el momento. Y bueno, ya voy a hablar un poco más de los zapatos. De por qué han sido eliminados. Porque ya hay una razón. Solo les quiero mostrar esto. Que creo que también haré un short. Porque me gustó bastante. Son los superestilos. No son la gran cosa. Pero son animados. Me gusta bastante eso. Miren, tenemos el superestilo de arte callejero de Goof. Miren, cuéntenme qué les parece. O sea, a mí sí me gusta bastante. Vamos acá. Igual es como que sí ven. Tenemos la mariposa. Es como que nos muestra, ¿no? Lo que apareció al inicio del evento final. Está apareciendo aquí en las skins. Y eso me gusta bastante. Aunque la verdad es que estaba esperando que sea pues un estilo de oro, ¿no? Me hubiese gustado bastante que hubiesen hecho un estilo de oro raro así. Pero bueno, no se puede pedir todo. Tenemos aquí todo esto. Muy bonito. Y tenemos pues al miósculos. La verdad es que no sé si es que esto yo creo que dice reactivo. No sé si se podrá llenar. Me gustaría bastante que fuera el caso. Pero eso lo estaré trayendo en un short. Más que nada porque aquí no quiero hacerlo tan largo. Me tocaría estar mostrando pues una partida y ver si se llena o no. Así que ya estaré subiendo en un ratito esto. Así que como ya tenemos aquí los zapatos ya llegarán muchísimos más. Les muestro la razón por la que han sido eliminados. Y básicamente es esta la razón. Dicen que producían crasheos cuando los equipaban y hacían que las skins se pongan invisibles. De esta manera. Por eso es que han sido eliminados y eso era lo que Fortnite había dicho. Era un error visual. ¿Qué es este? Que se vea literalmente invisible. O sea, hubiesen sido pay to win. Qué mal que Fortnite se dio cuenta de esto. Hubiese estado muy bueno hacer videos sobre este tema. Ese sería la razón principal. Así que esperemos que esto lo puedan arreglar pronto. Y aquí les voy a mostrar todos los cosméticos que pues están habilitados para usar zapatos. Miren. Aquí tenemos algunos. Si tienen una de estas skins pues comenten y díganme qué les parece. Seguramente se van a poner bien felices de que su skin principal pueda usar zapatos. Miren. Aquí hay más. Ojo. La verdad es que no me aparezca. Bueno. El pollo gigante. Yo conozco una persona de mis suscriptores que va a estar muy feliz sabiendo que puedo usar un pollo gigante con zapatos. Vamos acá. Tenemos a Picoro. Literalmente Picoro con Nike. Qué increíble. De verdad. Ya me imagino a Picoro. Tenemos aquí más personajes. Ya saben que aquí viene toda la información del filtrador Fire Monkey. Les muestro un poquito más. Miren. Avatar. Avatar. Se ve tan increíble. Yo quería saber si Toph puede usarlo pero creo que no porque dice algunos personajes. Entonces me parece que solo es Avatar en el estado Avatar. ¿No? El All Might también. Qué raro. Parece. Es que parece falso. De verdad que parece falso. Miren. El Rubius. Qué increíble. Miren. No. Es que es una locura. Me encantaría que Chun-Li pueda usarlo. Para la gente que se ha comprado a Jack Skellington. Tenemos a los integrantes de Metallica. A John Cena. Pues se le queda perfecto creo yo. Ali A. Qué locura. Tenemos a Hulk. A Hulk panitas. Miren esa patota que se le pone. Snake. Ok. Uy. Miren. Uy. Justo esta skin que no ha regresado. Pero. Puede utilizarse con zapatos. Así que eso me llama bastante la atención. Aquí dicen que estos son otros zapatos que llegarán. Que están incluidos. Pero que estarán en la tienda. Ok. En algún momento. En algún punto de la temporada. Estarán llegando a la tienda. O si no el próximo capítulo. Y aquí están todos los zapatos que están ahora mismo. Que bueno. Van a estar disponibles. Tenemos estos de aquí. De verdad. Los que más me gustan son estos del tiburón. La verdad. Son los que más bonitos. Me parecen. Aunque estos del medio también están como interesantes. ¿No? De ahí los Nike obviamente son muy buenos. Pero. Uf. Estos de aquí. Yo tenía unos de estos blancos hace bastante tiempo. Qué bonito. Dígame cuál. Comenten aquí cuál es su favorito. Algo que veo un poco raro. Es que aquí me dice que es nuevo esto. O sea. No. No sé. Ustedes dirán. ¿Qué tiene de nuevo? Escenario principal de festival. ¿Será que cambiaron algo? Yo como no juego. Igual aquí el Lego dice nuevo. Qué raro. No creo que haya dicho esto nuevo antes. Muy, muy raro. Pero bueno. De ahí no hay nada más. Yo creo que el mayor cambio ha sido con las zapatillas. La integración de zapatillas. Y yo creo que este video lo voy a enfocar muchísimo más en eso. Así que mientras salgan más cositas yo estaré trayéndoles más videos. Ya saben que por problemas energéticos aquí en mi país no puedo traerles videos muy seguido. Debido a que tengo bastantes horas sin luz. Así que intento hacer estos videos lo más pronto posible y lo más rápido. Así que espero que me puedan apoyar con un like y comentar. Por qué de esa manera sigo creciendo. Y suscribirse si son nuevos. Y si no son nuevos intenten compartir este video. Porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Seguro el Santiago. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.